Y atención, el blog Dato Certero Los Hechos Hablan publicó un documento cuya autoría le atribuye a la Marina del Ecuador en el que se describe la conformación de un comité de crisis integrado por oficiales de la Marina que tiene el objetivo de examinar acciones para desvirtuar las reformas de la ISFA, influyendo así en la ciudadanía. A continuación, extractos de este documento. Conformación del Comité de Crisis 1. Equipo de análisis de las reformas del INSFA. Realizará el análisis de la propuesta gubernamental planteada y sus consecuencias, con explicaciones fáciles de entender, tanto para la comunidad militar, desde el marinero al almirante y comunidad civil. Elaborar la proyección económica administrativa que demuestre que de ser implementada conduce a la quiebra del INSFA y su desaparición. 2. Equipo de operaciones psicológicas y operaciones de la información. Seré el encargado de analizar los enlaces ciudadanos desde el año 2014, así como las diferentes publicaciones a través de la prensa televisada, radial y escrita para contrastar esa información gubernamental y demostrar que repetitivamente se ha llegado al psiquis colectivo con información incorrecta. Este análisis principalmente se centrará en la temática relacionada con Fuerzas Armadas sin dejar de considerar otros aspectos de gran interés nacional en proyectos estratégicos. 3. Equipo de análisis jurídico. Realizará un análisis pormenorizado de las irregularidades relacionadas con el derecho constitucional, el derecho procesal, la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. 4. Equipo de análisis de imagen institucional. Este equipo realizará un informe documentado que refleje afectación a Fuerzas Armadas en lo relacionado a institucionalidad, explicación que permite entender a toda la ciudadanía el por qué deben respetarse y mantenerse las áreas establecidas para oficiales y tripulantes entendiendo la jerarquía militar. b. Prestigio. Demostrar la aceptación de Fuerzas Armadas en la población, su credibilidad y su accionar en permanente ayuda a la ciudadanía. Información pormenorizada del accionar una vez ocurrido el terremoto y posterior a él. c. Alistamiento operacional. Demostrar que los fusiles AK-47 no fueron solicitados por las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto. c. Alistamiento operacional. ¡Gracias!